El papel que está jugando ya esta universidad junto con otras universidades estatales y bueno, un compromiso de parte de CONACYT por apoyar a partir de los programas de becas, de poslados y también de nuevas formas de incentivar estos modelos educativos circulares de educación, investigación, educación para no solamente seguirlo fomentando en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, sino también en otras universidades estatales. Este proyecto tan ambicioso que tiene la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, de hacer esta circularidad entre la investigación y la docencia, es decir, laboratorios de investigación para la docencia y laboratorios de docencia para la investigación. Creo yo que esto tiene un potencial y que podríamos ir perfilando a esta iniciativa, a este modelo que tiene la Universidad Autónoma de Hidalgo como un referente a nivel nacional. El papel que puede jugar la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en ciertas áreas, como mencionaba, es sobresaliente. Creo que son líderes en haber generado instancias productivas exitosas que le permiten a la universidad tener recursos propios muy importantes. Pero además veo una pertinencia de esta Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en otras áreas muy importantes. en las áreas de química industrial, en refinerías, en el área de minerías, obviamente por la vocación minera que tiene el Estado, tiene un gran conocimiento. Hemos propuesto el cambio del nombre del CONACYT al Consejo Nacional de las Humanidades, Ciencias y Tecnologías y sin duda el festejo de este cambio icónico del nombre, que no solo será simbólico, sino será muy de fondo, porque queremos que el quehacer científico y tecnológico sea humanístico y que se genere en México con un sentido mucho más profundo, una ciencia, ciencias y tecnologías para la humanidad y que esto vaya impreso en el nombre y uno de los festejos de este cambio de nombre lo haremos justamente en este Instituto de las Artes. Me llevo una gratísima impresión y muchas ganas de volver a seguir incentivando algunos de los proyectos que están proponiendo en esta universidad. ¡Gracias!